Bueno, jornada realmente de un día espectacular para la cultura. Hola, ¿cómo estás? Sí, ya 23 años que venimos realizando el evento Amigos en la Danza, un espacio donde nos congregamos todos los que amamos esto que es la danza, en todos los rubros, digamos, desde el folclore, tango, americano, clásico, español, ritmos latinos, y sobre todo nos juntamos a bailar y a disfrutar de lo que hacemos, porque no es una instancia competitiva, y eso quiero remarcarlo. Es el único evento que ha quedado, creo, en la zona donde los bailarines danzan disfrutando de lo que hacen sin una presión de un jurado que los esté calificando. El jurado acá es el público que los aplaude, que los admira, que los contiene. Entonces, juntarnos una vez al año en este espacio que creo que es muy meritorio para todos ellos. Un espacio que se va colmando prácticamente, ya tenemos un alto porcentaje de un lleno. Sí, gracias a Dios, todas las academias de Arroyito apuestan y esperan este momento. Hasta los gimnasios con sus ritmos de zumba, bachata, reggaetón, la gente viene porque es un espectáculo para la familia también, donde se juntan a disfrutar, a acompañar a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, y de eso se trata. Hoy por hoy, que vivimos tiempos difíciles, que la familia cada vez está más desunida por distintos motivos laborales, entonces, tener un espacio así para juntarnos y para disfrutar de lo que los hijos, los amigos, los nietos, lo que hacen, que en este caso es la danza, creo que merece festejarlo. Yo, en un hecho muy particular, tengo una nieta de cuatro años que dice, abuelo, vos firmás a todo el mundo, hoy andá a firmarme. Bueno, eso marca por ahí también, que está muy bueno que desde muy chiquito le empecemos a decir que la cultura existe, que está a la mano y que está bueno que la practique. Así es, vos lo dijiste, porque acá tenemos que denotar que niños desde muy pequeña edad hasta abuelos vienen a bailar, porque tenemos los niños pequeños hasta los papis, los abuelos que vienen a demostrar lo que hacen. Para mí es un orgullo, realmente me emociona mucho, no es solamente porque es lo que me gustó desde chica la danza, sino porque veo que es sanadora, une, nos pone bien, nos pone feliz, y si no, hacele una pregunta a la persona que baile y te va a decir lo mismo. Lo busca como algo que lo gratifica y lo hace sentir bien para vivir mejor. Y como siempre, el agradecimiento, felicitaciones siempre por estar en esto de la cultura, y no solamente, uno dice, están en la cultura, sino que practican la cultura y con este tipo de eventos demuestran que la cultura está, tenemos cultura y lo que tenemos que hacer es difundirla y practicarla. Muchas gracias a ustedes, yo quiero agradecer el apoyo siempre de la municipalidad, el apoyo de los padres, de los alumnos, de todos los profesores de las distintas academias, agrupaciones y ballet, y sobre todo la profesora Carla Trocero, que es la profesora que maneja todo el alumnado de danzar a la cual yo dirijo, porque por situaciones obvias, que estoy como directora de cultura, por el momento no puedo atender. Entonces, yo a ella muy agradecida y a todas las personas que nombre. Gracias. Nuevamente, gracias. A ustedes. Gracias. ¡Gracias!